Muy buenas a todos, aquí Ganniko comentando y en el día de hoy chicos nos encontramos en Super Power Training Simulator Un juego de super poderes, super mega, ultra épico, tiene pinta, no lo he probado, no he jugado Pero bueno, vamos a ver aquí a un tipo que es como un superman Le damos click, hola, click, click, aquí, ah, vale, aquí Uh, welcome, no sé, no sé, niña, que sí, que muy bien, que vale Que somos un superhéroe, que me parece muy bien, que me den mis poderes, que domina el mundo Eso es de superhéroe, ¿no? O de o no Ya se me ha ido un poco mi la visión, bueno, básicamente por 2, 4, 8, 32, muy bien, vale Misión completada, vale, tenemos ahora super puño, ¿no? Ah, y así nos podemos más fuerte, mira, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2 A ver, se me está haciendo la gente encima, es un poco difícil sin el volumen más fuerte Mira, 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 aquí hago yo flexione, mira Vale, vale, 14 de 20, que es la misión Tienen body, eh, stoneware Es un poco difícil Eh, vale, ya está Vale Y tenemos que pegar puñetazo a algo también Ahí estamos, la primera misión es Dar puñetazo, dar puñetazo, dar puñetazo Dar puñetazo, dar puñetazo, doy puñetazo a tu mundo Doy puñetazo, venga, puñetazo aquí, puñetazo aquí Pam, 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 pam Vale, entonces la primera misión es para ver Digamos nuestros superpoderes, que de momento Superpoderes tenemos muy poco Muy poco tirando a ninguno O sea, ahí Y ahí 20, venga, perfecto Ahora le damos aquí, ¿no? Y me imagino yo que ya entregarme la misión, ¿no? O sea, tenemos que... Ahí estamos Vale, training, moving, space Training, jump, ability Vale, tenemos que pulsar el espacio Ahí estamos Saltamos Y mientras saltamos, bueno, pues tenemos que ir también Que correr O sea, correr Creo que es... Ah, vale Yo... Para pulsar Digamos saltar Porque está ahí Está ahí, el salto normal ¡Lul! Me pegaron O sea... Vale, 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 vale Desde aquí no salí O sea... A ver, lo que vamos a tener El salto normal Y luego si pulsamos el shift El shift Tenemos como que un salto como más alto O sea... Vale Esto es como una escuela de superhéroes Lo que pasa es que hay mucho malo... Superhéroe por ahí Vale, ponemos aquí el clip Ahí estamos Vale 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 Training, eh... Lo que no sé, chicos Es... Cómo es para coger Training, Pistipower ¡Ah! Tengo esto Vale, tengo poder No, tengo... Tengo poder psíquico Ahora Eh... Bueno ¿Y qué tengo? ¿Solamente quedamos aquí? Vale Tengo poder psíquico ¡Uh! ¡Madre mía! Meditando, chicos Meditamos Vale Es un poco... Lento, ¿no? Es meditar, ¿no? A ver, que yo medito, ¿vale? Pero que... O sea... Mola Pero es un poco Meditar con tanta gente aquí Es un poco de... ¡Lol! Vale, espérate, vale, espérate A ver si lo captan Me voy a poner aquí Debajo de los árboles Con la tranquilidad De meditar Ahí estamos Venga, venga Tranquilito A ver... Meditamos, chicos No, no, no Eso de meditar Tranquilidad ¡No! ¡Para nada! O sea, se me suben encima ¡Lol! Vale, 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 vale Ese... Ha evitado a todo el mundo Incluso a mí Vale, ese puño de fuego Me ha gustado, ¿eh? O sea, no te voy a decir Que no, ese puño de fuego Me ha gustado Y bastante El problema es que necesito Necesito meditar Para pasar a la siguiente habilidad Entonces un poco... ¡Meh! 35 Venga, rápido O sea, ahora mismo Mis vistas son estas ¿Ustedes verán creen Que yo puedo meditar? ¡Hola! ¿Que yo puedo meditar así? O sea, no No puedo meditar Pero vale ¡Uf! ¡Wow, madre mía! O sea, ¿ustedes imaginado? Si tuvierais siempre Estas vistas así O sea Si vierais esto Todos los días O Increíble O sea, yo acabaría Súper agobiado Porque... ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Wow! ¿Cómo mola la... La de esto que tienes aquí? ¡Mola! ¡Mola! ¡Está bueno! ¿Cómo haces? Eh... ¿Cómo se sienta? Vale, se sienta Entrenando compañera Claro, es que alguna gente Han entrado por mí Y no... Ni han jugado Entonces no saben Cómo se sienta Vale No me sale Tienes que entrenar Hay que entrenar Para que se... Vale, 70 70 de 100 ya Mi Sticky Power Como me toca Era un puño de fuego Lo voy a matar a todos ¡Wajajajajajajaja! Plan malo Por eso chicos Estoy pensando en cambiarme Lo que es la cara El cuerpo Todo Así que si os parece bien Bueno, pues ponedlo en los comentarios Mira, mira, mira Mira, mira ¿Cómo está reventando? ¿Qué está reventando ese? Ya está reventando ese Yo me cojo aquí Jitesito Que tienen 86 87 Lul ¿Y si puede volar o qué? Parece que sí que puede volar ¿No? ¿Qué edifico? Yo quiero volar Yo quiero volar Chicos Pregunta para que me pongáis En los comentarios Si pudierais coger Un superpoder ¿Qué superpoder Cogeríais? Yo creo Que cogería... Vale, listo Pues vamos a 3 Que cogería mejor El poder de la supervelocidad Para así poder hacer Todo super rápido Y nunca llegar a trabajar A ningún lado Y tener un millón de vídeos listos para ustedes Si, supervelocidad me quedaría Eso O poder volar O poder teletransport Teletransportarme a todos lados Que yo quisiera Uno de esos me volaría tela A ver Usted Ponerme en los comentarios ¿Cuál os gustaría? Train, fear, strength No sé Vale, tengo que meter 3 puñetazos 1.000 puñetazos Lul ¿Cómo se pasa, no? Venga, venga, venga Vamos a ver si podemos derrotar a alguien Venga A ver quién podemos derrotar O sea ¿Tenemos que pegar 1.000 puñetazos? Lul Se pasa en tela, eh Pero Lul ¿What? A ver Contra gente que tiran bolas de fuego Yo no puedo hacer nada O sea, esa gente Enviármelos a otro lado Porque es que si no Es imposible O sea, si esa gente Tiran bolas de fuego Yo no puedo hacer nada Con esa gente Ahí Yo hago Lo Veis, chicos Lo que os digo O sea, es imposible Ni siquiera salir Es un juego que, bueno Puede estar bastante guay Pero le veo el problema A ver, ¿yo puedo hacer daño? No me pasa daño, ¿no? Yo no hago daño ¿Veis? Yo no hago daño si pego Pero es un juego Que le deberían cambiar eso El poder El poder Que la gente Con poder Que se vaya afuera Porque es que Si no, tal como salimos Nos matan Que a lo mejor A lo mejor yo tengo La misión de matarnos O sea, de eliminar Tantos jugadores Pero No, no sé No creo No creo No creo Aunque no hay tampoco Como a lo mejor Un futuro hay malos Para destruir Ahora mismo Como que no Lo que sí es que Me da una cosa A ver Yo no sé En qué level estoy Yo, yo, yo Ah, bueno Yo estoy aquí arriba Ganicus game Inocente Ahora mismo Soy inocente Están los criminal Y están los protectores Vale Yo como estaré haciendo El tutorial este raro Pues de momento Soy un A ver Menú Puedo skin Ah, amigo Que me puedo poner aquí No puedo Cuánto más falta Cuánto No tengo Amigo Vale, vale De momento esto no puedo Special Setting Vale La cosa Juani Me dejan moverme Chicos Ponerme en los comentarios Vale Cómo se cambia de clase Porque ahora mismo Somos una clase Mi aduki Salimos No vale Entonces yo Quiero cambiar De clase A ver Ah, si doy a clase Espérate Espérate Porque creo que no hemos Cobrado ninguno De todos Que hemos hecho O no No, no, no Ah, no O sí Yo qué sé No, no sé Tengo 90 solo Tengo Tengo muy poco Tengo muy Muy poco O sea Yo quiero Volar Quiero pegar Quiero saltar Y adimos No soy No me hago Adimos Adimos Nada Aunque si le pego a este Si le pego a este Tengo que pegarle Que el problema Es la gente que está Entendiendo cosas Es el problema Que hay aquí adimos Venga Hace flexiones Vamos Hace flexiones Vamos Y esto sube Súper lento O sea Tengo que meter Pero sube Súper 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 lento Entonces Es lo que a mí Me está Gallando Mira Este Klein Vale Perfecto Vale Ahora si podríamos Aumentar el puño De nivel Confir Vale Por dos Perfecto Entonces Ahora me imagino Que Y por qué no pegamos Ahí no O sea Uno Ahora Vale Ahora consigo dos ¿No? Me imagino O sea Ahora consigo Dos Por cada Puitazo Que pego Ahora somos Más potente Pero Entonces me imagino Que a mejor Los puños De fuego Serán Si lo seguimos Mejorando Me imagino Pero la verdad Es que no 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 Entonces Lo que Casi Hace Hace Todas Las Misiones Para Bueno Pues para Ir Completando Ya No No Dejan Nada No Dejan Nada Increíble Pues bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Un montón Ponedme en los comentarios Chicos Cómo se entrena Cómo se hace todas las cosas Porque si no Va a ser imposible Y nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta pronto Vídeo 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 Vídeo